Muy bien, vos te imaginarás, una alegría terrible. Y por supuesto, además esto me imagino que para vos en lo personal ha sido como una vuelta al fútbol, ¿no? Sí, yo siempre se me viene la imagen de cómo estaba hace un año atrás, y bueno, eso la verdad que me llena de orgullo. Y me sentí mucha satisfacción porque todo sacrificio tiene su recompensa, y bueno, por suerte a mí me llegó, y ahora disfrutarlo. Germán, bueno, con relación al equipo, ahora Carlitos ya se va a meter un poco más en la profundidad de lo que ha sido este encuentro, sobre todo el del día de ayer, que los corona de alguna manera, pero digo, encontraste un poco también tu lugar, porque me imagino que no debe ser fácil para un jugador el hecho de, bueno, ir a otra localidad, en tenerse en otro equipo, tener nuevos compañeros, etcétera, pero digo, ¿fuiste como encontrando un poco tu lugar dentro del equipo? Sí, 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 igual yo ya había estado acá y no había podido jugar, había venido cuando estaba sancionado, estaban viendo si me podían levantar la sanción, y conocía más o menos lo que era el club, y sabía que era un lugar muy lindo, muy bueno y muy cómodo para jugar, y bueno, cuando se me dio la oportunidad no lo dudé, pero sí, la mayoría de los chicos eran nuevos, y nada, pero excelente, en todo sentido, el club, los compañeros, el cuerpo técnico, dirigente, todo, me brindaron lo mejor y me hicieron sentir como si estuviera en mi ciudad, así que eso te hace que puedas trabajar tranquilo y bueno, y sirve para que las cosas puedan salir mejor, ¿no? ¿Cómo estás Germán? Buenos días. Hola Carly, ¿todo bien? Bueno, Germán, quiero preguntarte, cuando llegó el pitazo y ya era historia consumada, el 3-1 sobre el doque ayer, y el título y el ascenso, ¿cuál fue la primera imagen que se te vino, no? No, la verdad que es hermoso, la familia, los compañeros, pasamos mucho tiempo juntos, en las concentraciones, todos los días, es un desahogo que, bueno, no se puede describir me parece, porque no sabés qué hacer, querés abrazar a todo el mundo, querés festejar con los compañeros, estar con la familia, y bueno, no sabía para dónde salir, así que lo primero que me pasó es abrazarme con el que estaba más cerca y llorar juntos, ¿no? Bueno, igual lo que te pasó a vos le pasó a prácticamente todos tus compañeros, ¿no? Porque ha sido un ascenso de carácter histórico el que ha logrado hacer Cadu, volviendo después de dos décadas a la B Metropolitana, ¿no? Sí, sabía que hacía más de 20 años que no podía salir campeón, y nunca había salido campeón en la cancha de Cadu. Así que es la primera gran historia que puede coronarse del local. Sí, habían tenido el trago amarguísimo de la temporada anterior, ¿no? Claro. Que se le había escapado por poco. Sí, yo le había seguido a la campaña y los chicos, bueno, estaban con esa esquina que se le había escapado ahí en la final, y bueno, y muchos se quedaron por la revancha, y bueno, y ahora tuvieron su recompensa también. Germán, ¿qué...? Nosotros vinimos a aportar nuestro granito y bueno, por suerte se ayudó y pudimos salir campeón. Germán, ¿qué lugar ocupa en todo esto esportivo? Porque fue el primer club, digamos, en donde volviste a la vida, futbolísticamente hablando, después de aquella sanción, suspensión de cinco años, te pusiste la camiseta de esportivo, hiciste un muy buen torneo federal B, y bueno, más allá de que ya te habían echado el ojo de Cadu, fue también, me parece, un trampolín importante, ¿no? Fundamental, Carly. La verdad que es fundamental, yo no me olvidé de los que me dieron una mano cuando tenía, estaba sancionado y quería volver y no podía, y bueno, y lo que hizo esportivo por mí, no me lo volví al más, y estoy bien agradecido. Ahí yo sé que las personas que estuvieron cuando las cosas capaz no estaban tan bien, y bueno, eso también se te viene a la cabeza. Así que un agradecido del club que me abrió la puerta para poder volver a jugar, y bueno, depende que me ayudó también, ¿no? Germán, bueno, preguntarte cuáles entendés que han sido los pilares, ¿no?, de esta consagración, de este ascenso, en un torneo que han dominado casi, casi de punta a punta, porque de las 37 fechas que se llevan jugadas, fueron punteros en gran parte del torneo, ¿no? Sí, no, por ahí no arrancamos siendo punteros, pero después, una vez que llegamos a estar primero, lo mantuvimos y tuvimos creo que más de 25 fechas primero. Así que eso demuestra que se hizo un muy buen trabajo y el pilar creo que es el grupo en general. Los 30 que somos siempre tirando para del mismo lado, nunca impedieron nada, cuando había que correr, correr, todos echaron la cabeza y entrenaban como si fueran titulares, y bueno, yo creo que el grupo en general fue el fundamental para que se nos dé el logro, ¿no? Germán, acá te dejan un beso grande, dice, felicitaciones al deportista de gran persona, beso grande de Tola y Silvia. Ah, qué grande, las vecinas. Te felicitamos por esto, aprovechá para enviarle de nuestra parte a Nico un abrazo grande, que sabemos que, bueno, creo que vienen ahí en viaje los dos juntos, y bueno, a disfrutar de este momento. Está durmiendo, está reventado. Yo también, la voz no me da más, pero bueno, valió la pena. Totalmente. ¿Hubo festejo medido o descontrolado? Digo, 20 años pasaron del último ascenso. Sí, vos te podés imaginar cómo estaba la gente, enloquecía. Festejamos ahí en la calle, dimos la vuelta y fuimos en la autobomba hasta la municipalidad y ahí festejamos con los vincos. Ah, después comimos algo tranquilo y bueno, espero disfrutar con los compañeros. Un abrazo Germán, gracias por este contacto. No, un abrazo. Salud. Gracias. La palabra de Germán Bulgarela, eh. Valaderense que integra el equipo de Cadu que se ha convertido ayer en campeón tras 20 años, ¿no? Y este ascenso que ha logrado importantísimo. Así es, bueno, en una pelea palmo a palmo en las últimas fechas con Central Córdoba, que ayer ganó también su partido, 2 a 1 ante Leandro Nealén, pero bueno, Cadu ganando independientemente de lo que pasara con Central Córdoba iba a ser campeón y así lo hizo como local en Villa Fox, con un campo de juego complicado por las condiciones climáticos, pero muchísima gente, un clima tremendo. 3 a 1, terminó ganando Cadu frente a Esportivo Dock Sud. Doblete del San Pedrino Andrés Franzoya, que ha sido un pilar fundamental en esta campaña del ascenso, con pasado en Boca, muchos lo recuerdan. Bueno, y el otro tanto lo marcó Maximiliano Carneluto para el 3 a 1 definitivo y el ascenso de Cadu de Zárate a la primera vez Metropolitana, un equipo que hasta el momento jugó 37 partidos, ganó 23, empató 7 y perdió 7. Campañón de los dirigidos por Darío Lema, que bueno, después de mucho tiempo retornan a la, en este caso, a la tercera categoría del fútbol argentino. Y recién lo escuchábamos a Germán Bulgarella, esta noche en Pasión Deportiva va a estar Germán, lo vamos a tener también en los...